Y yo les quiero presentar primeramente, en la voz femenina de Kamikaze, ella es Steffi. En la batería, él es Adrián. En el bajo, está Paco. La guitarra de Kamikaze, él es Cris. Pachico, muchas gracias. Y en la voz principal, el presidente, dueño, el niño de la banda, él es la voz, la voz viril de esta banda. Se llama Joel, el aplauso para él. Muchas gracias, señor, que estemos bien contentos de estar aquí esta tarde. Gracias, gracias a tu sopón, gracias a los ingenieros de audio, video. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Un saludo a todos nuestros amigos expositores. Gracias a ustedes, público maravilloso, por estar aquí esta tarde. El aplauso es para ustedes. ¡Venga! Esto es en vivo. Es en vivo. Es en vivo. Lo hacemos justamente para que no se vea. ¡Vamos a buscar las esferas del dolor! Es el sujeto más desplegador. Vamos a tomar las esferas del dolor. ¡Vamos a buscar las esferas del dolor! ¡Vamos, vamos a utilizar la vida! ¡Vamos, vamos, va a buscarle la vida! ¡Vamos, vamos! vamos a dar las esferas del dolor en esta que más grande que tú estás vamos a dar las esferas del dolor y que no olvides sobre aquí las relaciones y las comillas van a empezar por quitar mi necesito igual tu oportunidad ¡Venga! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.